¡Ey! ¡Qué semilla joya! ¡Ey! ¡Qué semilla joya! No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte me recuerda a tu traición. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! 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 Esto sí que es bueno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Pampala Cholito lindo, tomaremos chicha de jor. 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 Cholito lindo, tomaremos chicha de jor.